¡Qué bonita está! ¡Uno es bonita con ella! ¡Qué bonita está! ¡Uno es bueno es como Sara! ¡Qué bonita está! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡Uno es bueno es como Sara! ¡Qué bonita está! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Qué bonita está! ¡Esta Wave! ¡ chronículo que es como Sara! ¡Eh! ¡Que mana en pasta! ¿Quién te manda en tarbas? ¡Esta i Leute dispersed de la Paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!